Le quiero explicar simplemente de que no se ha pagado un solo boliviano por las mochilas. Mi persona ha instruido que se suspenda el pago de las mochilas hasta que se concluya la investigación. Y el alcalde de Cercado Cochabamba, José María Leyes, aseguró en una extensa conferencia de prensa en la ciudad de La Paz que no existiría sobreprecio en la compra de mochilas para ese municipio porque no se habría cancelado a la empresa. Sin embargo, no pudo explicar si en el proceso de licitación existe sobreprecio y por qué se facturó y contrató a las empresas a 121 días antes de la licitación. La mochila se presentó a una licitación pública. No fue invitación directa porque he escuchado que alguna gente del MAS miente señalando de que la alcaldía habría importado de la China. Falso. Se hizo licitación pública. A esa licitación se presentaron tres empresas que entre las tres empresas la diferencia del precio de la propuesta es menor al 10% entre las tres empresas. Y por supuesto se revisó que se cumplan con los requisitos y se terminó adjudicando a una. Hace unas tres semanas la concejal del Movimiento al Socialismo, Rocío Molina, denunció un proceso que desarrolló la alcaldía de Cochabamba para la compra de mochilas y útiles escolares en la gestión 2018, que se habría realizado con sobreprecio, advirtió irregularidades y se presentó una denuncia penal a contra el alcalde José María Leyes por los delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En el MASA negaron una persecución y pidieron acelerar las investigaciones. Él es el que tiene que responder ante la justicia. No hay quien tenga que decir que ha sido el memorándum o no ha sido el memorándum, porque ustedes conocen... Bueno, eso ya es secundario, ¿no? Lo que sí sabemos perfectamente, el informe de la aduana que ha salido una diferenciación de 10 millones, entonces significa que existe algo irregular, pero eso no se está diciendo que evidentemente él está comprometido. Lo único tiene que descargarse ante la justicia cuál es la verdad, Primero, nosotros, como movimiento al socialismo, no pretendemos el poder de la alcaldía. Reitero nuevamente que seguramente si esto se establece que tiene que irse, seguramente deben estar desesperados los concejales de su mismo partido para asumir el cargo que le corresponde. Al movimiento al socialismo no le compiten ni le pertenecen para poder subir como alcalde. Las mochilas y el material escolar a Madeín China que la asociación 26 de febrero compró anticipadamente para adjudicarse el contrato de la alcaldía de Cochabamba. El 16 de agosto y el 7 de noviembre de 2017 ya tenían los logotipos de Tierra de Campeones y Sorprendente, que recién se fijaron como un requisito en el documento base de contratación publicado el 28 de noviembre. Eso corresponde al Ministerio Público. El dato oficial que le ha costado la importación es 2.765.041 de ambos ítems. Las mochilas solamente le ha costado 1.951.302.6. Le quiero explicar simplemente... Gracias. 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 Gracias.